Esta canción Es una carta de un preso Para toda la juventud de hoy en día Es una persona que está sufriendo Y no quiere Que vos sufras Y quiero todo el mundo haciendo palmas, 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 palmas Los Almas Blanca Los Almas Blanca Amigo, déjame aconsejarte Sigue un buen camino que para mí se sarde No esperes que el barco se te hunda No existe salvavidad en el medio del bar No tienes la vida por delante Solo es ignorante Esa cruda realidad Corre, aferrate a la vida Créeme que no es bonito Perder la libertad Llevo cuatro años En soledad Ni la que yo amo Hoy está Cuídate Tienes dieciocho años Deja de encontrar En esa puta esquina Solo encontrarás Besaba la maldita Que te apagará Te apagará Embastanza Si sigues esta vida Si sigues esta vida Te la van a dar No hagas conmoción Que me deje intentar No hay más atrás Pero tú Sálvate Sálvate No esperes que el sol Lo alumbre más La mentira Ferrar La que se te toca Maldita Mentirosa Fabri Con Bufados Neguito Neguito Gabri Llevo 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 De gira La vieja corta Enclavos Hasta que vos Lleguas Sivo cuatro años En soledad Ni la que yo amo Hoy esta Cuídate Tienes dieciocho años Deja de joder En esa puta esquina Solo encontrarás Besaba la maldita Que te apagará Te apagará Basta ya, si sigues esa vida, te la van a dar No hagas como eso, que me deje tentar Se te marcha atrás, pero tú sálvate Sálvate No esperes que el sol valumbre más Flores y sin los gigantes Baila, emisiono, cortito, hormiguita Baila, baila, choriza, si puede, pero Mauro ¿De quién es San Rafael? Santos Gatos, peluca San Rafael Chompirá, Flaco, la Guazapea, Sol Mirá, Chirola Y su cara es mala Jerez, Avis, Mosa Nico, Santa Rosa, Pucci Jotis, 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 Jotis Cuídate Tienes 18 años, deja de joder En esa punta esquina solo encontrarás Esa bala maldita que te apagará Te apagará Basta ya, si sigues esa vida, te la van a dar No hagas como eso, que me deje tentar No hay marcha atrás, pero tú sálvate Sálvate No esperes que el sol lo alumbre más Yo que llena La punta a la punta ¿Qué está? Ubito Las Margaritas Sonia, General Augusto Rafa Berricolón Rafa Berricolón Rafa Berricolón Rafa Berricolón